la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias presidente, honorable asamblea, senadores, senadoras, mexicanas, y mexicanos, una nación que no controla sus fuentes de energía, no controla su futuro. Esta frase la dijo un presidente de Estados Unidos, que nada tiene que ver con el pasado arcaico, en su libro La Audacia de la Esperanza. Hoy más que nunca, las sabias palabras y premonitorias del presidente de México, Adolfo López Mateos, en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica, del veintisiete de septiembre de mil novecientos sesenta, cobra sentido. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y los recursos a los inversionistas extranjeros. Sesenta años después, dos de marzo de dos mil veintiuno, nos encontramos discutiendo después de una larga travesía de traidores a la patria que entregaron nuestros recursos a los extranjeros. La apertura a capitales privados en la industria eléctrica tuvo su génesis en diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, al final de la administración de Miguel de la Madrid, en el que se aprobó modificar la ley para permitir la participación de los particulares en la cogeneración para usos propios y los excedentes para la Comisión Federal de Electricidad. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gotari, el noviembre de mil novecientos noventa y dos, se reformó nuevamente la ley para incorporar más modalidades de generación eléctrica como autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, exportación e importación. Más adelante, en el periodo entre mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y ocho, durante la gestión de Ernesto Zedillo, la capacidad instalada de generación aumentó en el sector paraestatal, solo el tres punto ocho por ciento, y el privado, veintitrés punto dos por ciento. Con la propuesta de reforma a la ley de industria eléctrica, se pretende eliminar la simulación y el fraude a la ley amparados bajo el régimen de autoabasto, que se disimuló, se disfrazó y se protegió, sobre todo, en la reforma del dos mil trece, que fue aprobada por el pacto por México. Senadoras y senadores, en esta tribuna no venimos a una falsa discusión. A veces la vida nos permite la oportunidad de la redención. ¿Cuántas y cuántos de ustedes fueron senadores y diputados de este periodo neoliberal de entrega de nuestra industria eléctrica? ¿Cuántos de ustedes con el pacto por México no acompañaron a Peña Nieto a la entrega de nuestra gran riqueza nacional? Este proyecto de reforma que hoy discutimos modifica nueve artículos y un régimen transitorio en cinco artículos, que en esencia busca lo siguiente. En primer lugar, eliminar los mecanismos de despacho de energía de las centrales eléctricas para dar prioridad a la energía hidroeléctrica y reasumir la rectoría estatal en la materia. Con esto, se busca superar la delegación intencionada que el sistema actual ha generado respecto a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, asegurando así la rentabilidad a que obliga la legislación vigente para los proyectos de la nación, impedidos por el despacho meritorio del mercado eléctrico mayorista, con costos variables que sólo favorecen la especulación de los productores privados, lo cual propicia la discriminación y el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues privilegia indebidamente a sus competidores, gracias a prácticas desleales de comercio interno e internacional en una absoluta, absoluta falta de transparencia económica. En segundo lugar, estas reformas y adiciones eliminan la restricción indebida que hace depender la entrega de los certificados de energías limpias de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas. Con esto se contribuye al fortalecimiento de un mercado eléctrico libre de sesgos o deformaciones, asegurando un mercado de piso parejo y dotado de plena igualdad y de condiciones y oportunidades de competencia entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas. En tercer lugar, se elimina la obligación de la subsidiaria de suministros básicos de la Comisión Federal de Electricidad de comprar energía por medio de subastas. De esta forma se elimina un sistema dañino para la economía nacional y por supuesto que para el interés público, ya que dichas adquisiciones se dan en un mercado eléctrico mayor y especulativo, que hace más costosa para los consumidores de energía. Además de que impide con tanto coberturas de energía de grandes volúmenes y suficientes, ya que la energía en proporción puede ser contratada, es de carácter intermitente. Se abre la posibilidad a aquellos permisos de autoabasto que fueron fruto de un fraude a la ley para que sean revisados, pues tales permisos son ilegales de origen y su vigencia crea un mercado simulado en perjuicio de la correcta competitividad que manda a la Constitución y sobre todo en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, contrario a lo que ciertos grupos de interés señalan, esta reforma tiene pleno apego al texto constitucional. Por sí, bien, la reforma energética del 2013 insertó en nuestra ley fundamental un clausulado de contenido ideológico claramente neoliberal, ello no destruyó los principios sociales que centenariamente han prevalecido en nuestro constitucionalismo. En efecto, en las constituciones convergen distintos discursos con cargas ideológicas diferentes, que para la coherencia del sistema debe guardar equilibrio entre sí. De este modo, la libre competencia en el mercado de energías que ampara la Constitución debe entenderse en un sentido armónico con el papel rector del Estado sobre el desarrollo nacional, que da las atribuciones suficientes para planear, conducir y orientar las actividades productivas, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general, lo que incluye la exclusividad, escúchenlo bien, del Estado en el desarrollo del área estratégica de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Todo ello establecido en los artículos 25, 26 y 28 de nuestra máxima ley. Dicho en otras palabras, las bases del Estado social que fijó la Constitución de 1917 en ningún momento ha librado al Estado de su obligación de asegurar el que el estar general y la mejora en las condiciones de vida de las personas. Finalidad que no se puede alcanzar mientras exista un sistema que hace que servicios básicos como el energético no cumplan con tres principios, la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad. Corregir esta situación es la finalidad de la presente reforma. El grupo parlamentario de Morena converge en el sentido positivo a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, confiando en que su aprobación implicará una acción emblemática en la historia reciente para corregir decisiones políticas cerradas que sólo han propiciado la desigualdad estructural en detrimento de la nación y el interés general. Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. mexicanas y mexicanos, senadoras y senadores, este es el momento de no echar culpas, de enfrentar el futuro y de retomar los recursos de nuestro país para el beneficio de nuestra nación. No se trata de ideas del pasado, se trata de soberanía energética, no se trata de quién es nuestro patrón, porque el patrón de todas y todos nosotros es el pueblo, es al que nos debemos y es el que nos paga. Sólo que aquí haya senadores a los que les pague y verdrola y vengan entonces a defender otros intereses. Mexicanas y mexicanos, hoy el grupo parlamentario de Morena le dice a esta iniciativa preferente del presidente, sí, porque es necesaria, sí, porque es indispensable para el futuro de nuestros hijos y para el presente de nuestra patria asegurar nuestra soberanía energética. Escúchenlo bien, sin soberanía energética no somos libres, no somos independientes, es una cuestión de seguridad nacional. Que viva la cuarta transformación de México, que viva Andrés Manuel López Obrador, y que viva la reforma energética nacional que hoy presentamos de cara a nuestra patria. Que viva México, que viva México, que viva México.